El transcurso de la actividad del día 11 de septiembre Queremos comentar que hemos constatado que una vez más la ciudadanía se ha alejado de lo que se llaman las celebraciones oficiales y que nos entran en el sol muy bajos Lo arreglamos y lo tenemos Está toco, ¿no? Está toco Yo lo sepa mucho Si quieres cambiar de canal Y aquí el A y B El que pasa es que no entra gaire forta la línea Siempre hay un problema con las cámaras Sí, se entiende algún Prova, sí, prova per micro He pujat el nivel del roquet No, los niveles están alt Es raro, porque tengo el papel Sí, ya no puc pujar más Si vols que emprem Sí Sí, lo escoltes mejor ahora o...? No No? 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 No, ya no No lo escoltes No, es que así es jugar a lo mejor Bueno, si puedes cuidar por la música Mira, sí Bueno, es que entra muy fluyxeta Si, bueno, es que entra muy fluyce, eh? Gracias por vuestra presencia en la Rua de Prensa de hoy lunes. Primero queríamos hacer una valoración un poco general de cómo fue el pasado 11 de septiembre la festividad de nuestra comunidad autónoma. Queríamos hacer una doble valoración, primero lo que sería el apoyo por parte de la ciudadanía a los actos institucionales, al seguimiento de los diferentes actos no institucionales que se celebran durante este día. En Cataluña constatamos nuevamente la progresiva desafección de la ciudadanía de Cataluña sobre los actos institucionales. Ninguno de los cambios realizados en los últimos mandatos del tripartito han conseguido realmente atraer a la ciudadanía y es lógico porque esta es una festividad que como nosotros venimos señalando insistentemente año tras año, es una festividad que realmente se ha configurado como la diada nacionalista de Cataluña y no como el día de nuestra comunidad. Esto hace que la mayoría de los ciudadanos, aquellos que no tienen compromiso específico con el independentismo, con las políticas activas o con una política activa en favor de la independencia de Cataluña, simplemente no se vean reflejados en esta festividad, no la sientan como suya y obtenen por destinos menos políticos y menos comprometidos como puede ser la playa, la montaña o esas las planas, etc. Constatamos como una fiesta que tendría que ser una fiesta de comunión, de unión entre los ciudadanos de Cataluña en un proyecto común, se ha convertido en manos del nacionalismo, manipulada por el nacionalismo, una fiesta que lejos de unir, desune y puede llegar a enfrentar. Lo compramos sistemáticamente en los actos institucionales de la ofrenda de Rafael de Casanovas, unos actos en los cuales nosotros no participamos. denunciamos también la participación en el ridículo que hacen tanto el Partido Socialista de Cataluña como el Partido Popular en su asistencia, tanto por motivos históricos o por motivos políticos y el significado que se le ha dado a este tipo de ofrenda. No entendemos como dos partidos que creen un proyecto común, que se llama España, que creen un proyecto político de todos, como es nuestro país, participan desde aquel árbol nacionalista que tiene solo como objetivo despertar reventilaciones larvadas en torno a una manipulación histórica de la realidad. También queremos hacer una valoración de lo que fue nuestra campaña propia, la campaña que venimos desarrollando desde hace ya cuatro años, una campaña que es fundamentada en la pedagogía acerca de lo que significó o que lo que significa verdaderamente la fecha de 1714, una campaña con la cual queremos desmontar la manipulación y la ficción que ha hecho de esta fecha el nacionalismo catalán de sus orígenes, un nacionalismo que no tiene ningún tipo de pudor en falsear tanto los motivos como el desarrollo de lo que fue esta fecha y donde se desarrolló, fue la guerra de sucesión a la goberna de España. Y lo hemos hecho, como siempre, desde el plano pedagógico, como decía, y desde este año una campaña específica que presentamos la semana pasada, que vamos a contar diadas, que ha tenido un éxito para nosotros espectacular en los cuatro días de su desarrollo. Hemos contado con más de 10.000 visitas a nuestra página web específica que desarrollamos para este acto. Se han llegado con múltiples felicitaciones por lo que significaba de voluntad, de hacer de la pedagogía, de la explicación, una forma de neutralizar la manipulación histórica del nacionalismo. Por lo tanto, estamos profundamente contentos y anunciamos que esta campaña va a ser una campaña permanente en los próximos años y que se redoblará especialmente el año que viene, esperamos a fechas previas a la próxima convocatoria electoral de nuestra comunidad autónoma. También queríamos manifestar nuestra opinión acerca de... Fue ayer uno de los focos de atención mediática y política en nuestra comunidad y en toda España, como fue la celebración de la consulta ilegal en el municipio de Reynch, queríamos manifestar una serie de puntos claves. En primer lugar, lamentar que a pesar de que Ciudadanos consiguió que este referéndum ilegal no tuviese la cobertura de la celebración por parte de una institución democrática, un ayuntamiento, conseguimos a través de nuestra instancia la actuación de la abogacía del Estado y conseguimos la sentencia del juzgado inquiriendo la colaboración del ayuntamiento o la celebración directa por parte del ayuntamiento de dicha consulta, a pesar de ello, lamentamos que ni la justicia ni la política hayan podido parar la pantomima político-mediática en la que los nacionalistas han convertido esta consulta ilegal. También queremos señalar y advertir desde aquí a los miembros del Tribunal Constitucional que tomen buena nota de lo que se puede llegar a convertir un estatuto que no se declara en aquellos aspectos que lo merecen como un Constitucional por miedo a las presiones políticas que están recibiéndose por parte del nacionalismo. Repito, advertimos del peligro que puede suponer la ambigüedad a la hora de declarar constitucional los preceptos que lo son de ese estatuto en manos, un estatuto que será ejecutado y que será desarrollado por aquellos que no creen en el Estado de Derecho y que lo vulneran sistemáticamente. Ayer tuvimos un ejemplo, tuvimos con un partido que está en el gobierno de la Generalitat que es la República de la Generalitat de Cataluña y un partido que quiere optar por la Generalitat de la Generalitat daban cobertura política con una consulta ilegal y daban una cobertura aquí va más allá. La Generalitat de la Generalitat de Cataluña anuncia que él o este partido junto con la mirada de plataformas y partidos, agrupaciones, asociaciones generosamente subvencionadas por parte de la Generalitat de Cataluña, no olvidemos que esta actividad política o esta hiperactividad política se fundamenta en la utilización de recursos públicos de todos los catalanes por parte de una parte minoritaria de la sociedad. Es decir, yo reto a cualquiera de los colectivos o asociaciones que hay en nuestra comunidad a que se planteen hacer una consulta de ese tipo o de cualquier otra cosa. Pueden ser múltiples, por ejemplo, para reducir los impuestos municipales o para suprimir el impuesto de sucesiones, pero prueben. Pero prueben, vamos a ver con qué cobertura económica cuentan, con qué ayudas, sobre todo con qué proyección mediática van a contar. Y esta es otra de las cosas que queremos valorar. Y la vamos a valorar con conocimiento de causa porque nosotros cuando destapamos este referéndum ilegal que estaba intentando ser, digamos, desarrollado desde el silencio por parte de los grandes partidos políticos, se había planteado políticamente la consulta a través de la aprobación por parte del pleno de Anís de Mún. Nosotros, que fuimos los primeros de movilizarnos sin solicitar que se parase esta vía, nos dirigimos a los medios de comunicación, sobre todo de la Comunicación Catalana de Medios Audiovisuales, para comunicar este hecho. Y si tuviese la proyección mediática que entendíamos que merecía un ayuntamiento democrático de nuestra comunidad autónoma que estaba intentando subvertir la ley. Bueno, pues ante eso nos dijeron que no era la noticia. No era la noticia, estaban recogiendo información y quizás el día antes, el día 12, emitía un especial. En torno a ella. Muy bien. Pues hemos visto como los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales han hecho un auténtico público reportaje proyectándolo hasta la náusea, dándole una cobertura que prácticamente instaba a ir a votar. Y no solo eso, sino que después han dado una cobertura que prácticamente parecía, bueno, superior en algunos aspectos a la que dieron al referéndum de la Constitución Europea, y probablemente a las elecciones europeas mismas. Como si se estuviese tratando de una verdadera consulta. Era una idea de aquel arco, como decíamos antes, nacionalista, donde las intervenciones y las entrevistas únicamente iban dirigidas a aquellos que con sus opiniones sustentaban esa ilegalidad. Llegándose a la paradoja de que los representantes públicos en el Parlamento de Cataluña no tuvieron voz. No la tuvieron. La tuvieron a aquellos que se desplazaron a la Reims en una especie de suerte extraña de que la opinión política solo se puede realizar en el sitio donde se puso la teoría. Está en la hoja. Bueno, desde aquí pasó, queremos denunciar y vamos a pedir las explicaciones pertinentes a la Comisión de Control de la Revolución Catalana para que nos expliquen el porqué de esta cobertura. El porqué de este casi... Esta voluntad de convencer a los ciudadanos de Areens que tienen que ir a votar en esta consulta. ¿Y por qué este tratamiento? Hoy, por ejemplo, en uno de los episodios más desagradables que he tenido la ocasión de escuchar en una radio pública, hemos visto como tratamiento de aquellos que se negaban o que eran contrarios a esta consulta era tratada como en un nodo españolista prácticamente fascista. Hay cortes de audio, se pueden contestar. Esto es en Cataluña Radio a partir de la Reims. Verdaderamente asqueroso. Asqueroso. Asqueroso, pero muy propio de aquellos que creen que los medios de comunicación son instrumentos para la construcción de un ideario colectivo alejado de la Cataluña real. Ese es el gran, ese es el gran quip de la cuestión. La utilización del espacio mediático y comunicativo de Cataluña por una parte militaria de la sociedad que a través de un contor inflacionado de su presencia política hace un uso absolutamente reprobable de los mismos. dando una imagen pública y colectiva de una realidad que no existe. Simplemente no existe. Bien, por ello nosotros denunciamos que esta escenificación del círculo ha contado por la convivencia de los partidos políticos catalanes a excepción de Ciudadanos. Pero en el silencio de los partidos españoles una actitud absolutamente vergonzante más allá de unas declaraciones fuera de lugar de la vicepresidenta confundiendo una opinión con casi una destrucción del concepto. Es decir, yo creo que se puede ser virigerante sin caer en la exageración. Yo creo que las posibilidades que tenía el gobierno de España de parar esa farsa iban más allá de unas declaraciones contundentes por parte de la vicepresidenta. También hemos visto que además de este apoyo de los partidos políticos nacionalistas y el silencio de los partidos españoles se ha contado con una ayuda expresa de los medios de comunicación públicos que han legitimado con esta cobertura no la imperceptible necesidad de dar información de lo sucedido sino una cobertura de un desafío de la democracia. De alguna manera todos ellos se han convertido en una especie de suerte de golpistas institucionales por acción o por omisión. También queremos valorar que se ha destacado que esta consulta había sido pacífica y democrática. Nosotros entendemos que el pacifismo finaliza cuando se intenta violentar el Estado de Derecho porque eso es verdadera violencia. Lo sucedido con el tema de falange es un error absoluto. No se puede permitir que una opción política antidemocrática utiliza un espacio público en un día donde de alguna manera se ha permitido por la inacción política una consulta popular que enfrenta dos radicalidades políticas. Habíamos enfrentado a las CUP unos fascistas independentistas a la falange unos fascistas espanolistas y les legitimamos un espacio común de encuentro. Traen, ¿no? Estar en los dos se legitima desde la consejería interior porque se legitima un primer instante que se buscaba legitimar en el fondo lo que se buscaba aquí era enfrentar al fascismo español con el evidentismo guay y moderno del nazismo catalán. Esa es la idea ese es el marco mental que se buscaba construir esa situación de enfrentamiento ese ring de legitimidades donde la legitimidad democrática parecía amparada por la falange y la ilegalidad parecía legalidad amparada por unos buenos ciudadanos que van a depositar un voto en una consulta amparada. Por eso desgraciadamente tenemos que hacer una valoración totalmente negativa por parte del comportamiento de la Generalitat de Cataluña. La inacción del consejero de Usas es vergonzosa es impropia de un gobernante es impropia o sea este señor tiene que dimitir inmediatamente es intolerable que el consejero de Gobernación pase de puntillas no se manifieste y en todo caso apoye en su momento una consulta ilegal y no haga nada por evitar una situación de riesgo como la que se puede vivir ahí en la dirección es intolerable y en esto sumamos la absoluta incapacidad genética por asumir su responsabilidad del consejero de Saura. El señor está deslegitimado para conducir la política de interior en nuestra comunidad. Está deslegitimado. Un señor que se preocupa más por silbar a la gran red de NOA el 11 de septiembre de por evitar una situación potencialmente conflictiva en el municipio de Atenes. Por lo tanto desde Ciudadanos pronunciamos que nosotros vamos a seguir con nuestra labor creemos que básica en el Estado democrático de defender la democracia defender sus instituciones defender el Estado de Derecho exigir responsabilidades a aquellos políticos que incumplan la ley exigir inhabilitaciones exigir exigir que la justicia sea implacable con aquellos que quieran subvertir el orden democrático es una cuestión de democracia frente a insumisión. Nos enfrentamos a una situación muy grave. Hay un anuncio de más de 60 municipios amparados por Esquerra Republicana de Cataluña que anuncian que a lo mejor van a hacer coincidir un macro-referno el día de la Constitución. Es una clara provocación a la democracia en nuestro país. La democracia española se encuentra una vez más ante un reto y él lo vivió cuando el referéndum de Iberreche. Lo puede llegar a vivir por el efecto este dominó que la cobertura y la amplificación mediática de una consulta ilegal ha tenido. Pero nosotros no renunciamos a defender el Estado de Derecho. Vamos y creemos que nuestra democracia va a aguantar este nuevo bordo de amor. Y nosotros vamos a estar ahí donde nos corresponde como partido democrático serio y decente exigiendo el cumplimiento de la ley y no permitiendo que nadie que además sustente la magistratura pública haga un uso ilegítimo de sus posibilidades o ampare situaciones que buscan la vulneración de nuestro marco constitucional que en definitiva legitima nuestra democracia. Para finalizar esta operación para volvemos a ver cómo dentro de esta seriedad del banco de lo serio nos encontramos como siempre en el espacio que vive generalmente en la política catalana. Lo vimos ayer con el señor carretero solicitando a señor Laporta que se incorpore alegremente a este nuevo proyecto político. En las declaraciones también el puro reportaje que ha proyectado esta mañana señor Laporta también en Cataluña. Una muestra de pluralidad la vez más señor Laporta puede ir a explicar los otros proyectos políticos camuflados de entrevista deportiva. Una falsa una falsa absoluta. Un presidente de un club de fútbol que utiliza el club como plataforma política. De una forma obscena obscena y obscenamente es rifado por el independentismo catalán a ver dónde pone este señor su culito en las próximas elecciones. ¿Dónde vamos a ver al señor Laporta en las próximas elecciones? En la izquierda republicana en Convergencia una novia para siete hermanos una especie de soltero de oro al cual se están rifando alegremente los partidos nacionalistas porque para capitalizar esa utilización repito obscena de un club de fútbol la utilización obscena de un club de fútbol para granjearse o ganarse un futuro político algo nunca he visto bueno sí he visto Gil Jesús Gil lo hizo fue de anterioridad y pues le fue bien y Berlusconi la puerta no tiene medios de comunicación pero no le hacen falta él los contó de forma indirecta o sea que le deseamos toda nuestra suerte sabe que el ciudadano tiene las puertas cerradas obviamente es un partido serial por lo tanto le queda uno menos del arco parlamentario catalán al cual dirigirse y para finalizar queríamos hacer una valoración del inicio del curso escolar que ha tenido lugar hoy en Cataluña veíamos como el objetivo de este año el reto del primer año de desarrollo de la ley de la educación de Cataluña era reducir el fracaso escolar y renovar la manera de enseñar esos son sus objetivos ambiciosos bueno pues hemos visto que empezamos pues como siempre con más de mil módulos con más de mil barracones con un anuncio de digitalización de las aulas que ha contado con seis mil ordenadores mal contados seis mil ordenadores para seis mil alumnos frente a 1,2 millones de alumnos que se han incorporado hoy a las escuelas con un presidente haciéndose la foto en torno a probablemente una de las pocas aulas que tienen ordenadores dando una imagen absolutamente irreal de ese nuevo curso escolar un nuevo curso escolar que continúa desarrollando los EGES los espacios de la mente educativa unos espacios que nosotros hemos denunciado insistentemente como excluyentes e ilegales una vergüenza denunciada no solo por nuestro partido sino por entidades tan poco sospechosas como es el racismo y también vemos como contemplamos un poco de preocupación en cómo se va a desarrollar la famosa autonomía de centros queremos ver cómo se desarrolla esa en principio bondadosa propuesta que creemos que va a ser utilizada nuevamente por el término de equipos directivos para fortalecer o cuestionar en una línea absolutamente excluyente a uno de los centros de nuestra comunidad por lo tanto nosotros que denunciamos la educación de Cataluña no únicamente porque fuese un instrumento básicamente pensado para expulsar al castellano definitivamente de los centros educativos este fue digamos el gran motivo que hizo el desarrollo de la ley dar una respuesta a los intentos tibios por parte del gobierno de España de evitar la expulsión del idioma común de nuestro país de una de sus comunidades autónomas esa tibia respuesta a la parte del ministro fue rápidamente respondida y con seriedad desarrollando las potestades que permitía el Estado de Cataluña un Estado que sabemos que algunos de sus aspectos pasan el gran objetivo constitucional y que este es un perfecto ejemplo del cual comprobamos como la no respuesta de un árbol constitucional la no respuesta ágil necesaria a una ley fundamental para el futuro de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España vemos como esa inacción por parte del tribunal ha permitido un desarrollo legislativo que de momento legitima la expulsión de uno de los dos tribunales oficiales de nuestro sistema educativo por lo tanto nosotros que hemos exigido y hemos batallado para que la nueva ley de educación de Cataluña fuese un verdadero instrumento que dé esta respuesta a los retos educativos que tiene nuestra comunidad autónoma que tiene los ciudadanos y los otros de nuestra comunidad autónoma hemos visto como realmente el único desarrollo efectivo que va a tener este primer año aplicación de la ley real no va a ser ni la mejor en los centros ni la mejor en el sistema educativo ni la digitalización de la forma de aseanza sinó va a ser la expulsión de Castellano de los centros si estamos que vamos por finalizar lo de los centros y si tenemos alguna pregunta estaría encantado de contestarlo si el que fa d'enx més enllà que el considereu un referéndum de un milanol i que no estigueu d'acord com s'ha tractat com valoreu els resultats a veure la valoració d'aquests resultats a mi me sembra un ejercicio necessari primer perquè nosaltres no recursem ni d'una invalidesa a uns resultats que no tenen no tenim els elements que poden contrastar si realment quanta gent ha votat si han votat únicament Sarenyens amb uns resultats que venen absolutament distorsionats per número de votants per l'edat iniciat que es podia votar als 16 anys unes condicions que clarament denoten que no únicament s'han de fer un il·legal sinó que s'han de fer una consulta mal plantejada perquè en definitiva la voluntat que té aquesta consulta no és palpar la voluntat dels Sarenyens que es pot palpar veient a quin partit es voten no es pot fer gaires números si realment els partits que diuen defensa la independència de Catalunya després s'han de fer les eleccions les CUP les republicanes si tenen un recolzament de la població si volem saber quan ciutadans d'Arenys o la independència de Catalunya ho podem sumar és molt fàcil amb censos i amb votació és molt legítim i jo crec que els partits el que han de fer és que nosaltres volem la independència de Catalunya tu proposes el teu problema electoral i quan el voti ho podem saber si comercius aportant el seu problema electoral el comerci té la voluntat de demanar o exigir la independència de Catalunya el 2014 i és que la republicana i les CUP i la gent els vota tampoc seria gaire democràt però bueno i els podria donar una imatge després tenim els sondejos a Catalunya del 20% a Arenys però suposo que serà més nosaltres no farem una interpretació de dades que no es poden contestar amb uns consell més democràtics això és una una organizació privada teòricament amb recolzament de les institucions a Arenys en direc de les institucions de tota Catalunya que diu que han votat X números de persones i que han votat sí o no també van escoltar què volíem fer amb els nous amb unes imatges que van dir que van estar espionatge espionatge però estaven dintre de dependències municipals que això ningú ho explica amb una pàgina web de l'Ajuntament que demanes voluntaris per aquesta consulta a mi m'agradaria primer explicar tot això que els representants legítims de les institucions donin explicacions el que significa abans de fer una valoració d'unes dades que sincerament a mi em semblen no distorsionades sinó justament irreals volia saber exactament per què deman una divisió de lleures per què? primer perquè no va fer el que hauria de fer que és impedir de mutu propi perquè significa el mateix Estatut de Catalunya que es pareixi el procés que va endegar l'Ajuntament però després hem vist com aquesta situació s'invertia i després va ser una plataforma privada aquell que va instar que al final ha acabat fet però l'Ajuntament va aprovar amb un ple fer-ho per donar suport suport i fer-ho donar una dependència municipal va donar un recolzament a mitjans de la màgia web va donar espais per dependències municipals per fer les reunions i això perquè nosaltres van sol·licitar a l'Oberta d'Espanya que això ho aturés però és que això ho tenia que haver aturat el conseller Eusas i jo crec que en tot cas que en té una explicació es pot haver fet és el conseller Eusas perquè el que va fer va ser d'excessió de les seves funcions com a càrrec públic jo no sé si això està tipificat però home és sospitós que aquells que demanen competències quan les tenen no les exerceixen home no sospitós perquè recolzaven la consulta suposo que això el senyor Eusas no pot dissociar la seva responsabilitat com a polític que representa els 7 milions de catalans de la seva militància en un partit polític jo crec que és un militant de partit polític que fa política i això és molt perillós en una democràcia el senyor té una responsabilitat a picar la llei i per això demanem explicacions i la sèrie de missió jo crec que és ell que té que una explicació sobre el Constitucional quan ha demanat vostè que aparteix el perill de l'ambigüetat entenga la sentència de l'Estatut Òbviament sí demana una sentència no interpretativa no? evidentment nítica perquè realment quedi clar perquè si no viurem situacions grotesques i perilloses per la democràcia perquè si el Tribunal no entén que la veritat és la voluntat d'una part dels que van redactar l'Estatut és subvertidor de Constitucional és que no coneix prou bé la política de l'esglada i aquesta també és la seva obligació conèixer l'esprit que anima a legislador a legislador de l'eshit de l'es родin i els nüedin hüxxo � Sun